¡Hola! Con todas las medidas de prevención que existen Las cuales no olviden siempre usarlas Pues así podemos contrarrestar Todo esto que está sucediendo Buena decisión Y bueno, antes de que empiece el video Te invito a que te suscribas en el canal Activa la campana de notificaciones Con ella sabrás cada cuando suba un video Así igual sígueme en las redes sociales Que están apareciendo por algún lado de la pantalla Así que vamos, suscríbete, sígueme y activa la campana Bueno, ahora sí, empezamos con este vlog Sí amigos, como les dije Al fin pude salir de mi casa Y fue un lugar bonito, la verdad Me gustó y además que te la pasas muy tranquilo ahí Y el lugar al que fuimos a visitar fue La Laguna de Zumpango La Laguna de Zumpango Pues ya llegamos a donde venimos a pasear a las mascotas Y bueno, ahorita lo que vamos a hacer es Subir un bordo y les voy a mostrar un paisaje pues Está bonito la verdad Es bellísimo Así que vamos a hacer eso Entonces Miren, por allá están Están paseando a una Y si damos vuelta Están paseando a la otra ya Sí, para los que no sabían Tengo dos mascotas Y muchos peces Qué agradable sujeto Así que Vamos a iniciar a subir el bordo Ahora sí, viene lo chido Este es el bordo que les digo que vamos a subir Así que Así que vamos a subir Bueno Bueno, entonces Como les decía Vamos a subir el bordo Así que A ver si no me caigo Entonces Vamos a subir Ok, entonces Ya subimos el bordo Pues ya estamos acá arriba A continuación les mostraré una vista Pues sí, está muy bonita la verdad Y bueno Disfrútenla Vaya que sí Ese lugar es muy bonito Tranquilo Y además que puedes convivir Ya sea con familiares O con amigos Es increíble lo que veo Si amigos Si alguno reconoce este lugar Esto es la laguna de Zumpango Y bueno Estamos ya aquí Admirándolo Y enfrente de nosotros Se puede apreciar Una isla Supuestamente Esa isla Está encantada Según dicen Yo no sé la verdad Pero dicen que está encantada Y según dicen Que Esta laguna Hay una sirena En algún lado Pero Quién sabe en dónde No cabe duda Que Atraña Y bueno Por allá De este lado Podemos apreciar Que hay lanchas Y hay personas Que están divirtiendo Lo mejor Que el paisaje Y todo lo que vemos Es gratis Es gratis Ya si te quieres subir A alguno de los servicios O comprar cosas Tú ya gastas Vaya No encuentro fallas En su lógica Pero por lo mientras Disfrutas estando aquí Que buena onda Y bueno amigos Aquí estamos admirando El paisaje Disfrutando un poco De la naturaleza Y también aproveché Para tomarme Algunas fotos Las cuales van a estar También saliendo En este video O si no estarán En el instagram O en alguna De mis redes sociales Van a estar Para que vayan Y les aprecien Y también les tomo fotos A mis mascotas Así que también Las van a estar viendo Y bueno amigos Pues esto es un poco De lo que nos brinda La naturaleza Es espectacular Incluso estando aquí Se siente paz Y tranquilidad Aunque si Los mosquitos Están muy 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 bravos Están loquísimos Ay se me baja esto Y si también Les voy a dar a conocer Datos curiosos O cosas que no sabías Acerca de este lugar Bien pensado Woody Espero que les guste El video Así que Sigamos con él Su capacidad Es de 100 millones De metros cúbicos De agua Posee una superficie Aproximadamente De 1853 hectáreas Se encuentra ubicada En el Estado de México Colindante Con los municipios De Zompango San Juan Zitlaltepec Su nombre proviene Del náhuatl Zompanco Compuesto por las palabras Zompantli Y significa Lugar en donde Está el Zompantli O lugar en donde Están las calaveras Anteriormente Colindaba con el río Tula Con los ríos De Jaltocan Y Texcoco También posee Una gran variedad De flora y fauna Su agua Es salada Se ha convertido En un parque Ecoturístico Y además Se está llevando a cabo Un programa Para su conservación Bueno amigos Ya estuvimos disfrutando Ahí van atrás Y bueno amigos Ya estuvimos disfrutando De este día Estando aquí Es un bonito lugar La verdad Era sensacional Muy tranquila Y te diviertes Incluso Nos pusimos a volar Un papalote ¡Suscríbete! 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 Me divertí Volando ese cometa Lo sospeché Desde un principio Y bueno Este día está yendo Muy bien Estamos disfrutando De un paisaje natural La verdad Se me olvida Que traigo esta cosa Y estoy sonriendo Y ustedes no me están viendo Pero yo estoy sonriendo Pero ante todo Hay que traer Las medidas preventivas También Para pasar un día agradable Bueno Ya nos vamos a empezar A bajar Porque ya nos están Comiendo los mosquitos Digamos adiós al paisaje Bye A ver si no me caigo A ver si no me caigo Vamos a darle un paseo A esta pequeña Vamos Acompáñenme Un plan perfecto Vamos a regresarnos Ya nos están picando los zancudos Y bueno amigos Pues espero que hayan disfrutado Este paseo Y conociendo Este lugar No me quiero ir No me quiero ir No me quiero ir Si algún día Tienen la oportunidad De venir Vengan Y disfrútenlo Porque en verdad Se la pasa muy bien Hilo Wow Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, antes de que empiece el... Aunque la verdad trae el... Además que ya han conocido un lugar, si aún no lo han... Es muy agradable. Si algún día tienen la... No sé... Y también les voy a estar dando un buen... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!